Ante la polémica desatada por el arresto del cantante León Larregui tras su concierto el pasado sábado, Ocesa, empresa que lleva las relaciones públicas de Zoe, descartó que el percance con el vocalista se debiera al discurso por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que ofreció en su recital en el Foro Sol. La empresa artística señaló en una entrevista con el Universal que no emitirá ningún comunicado para aclarar la situación. Fue un hecho aislado y nada tiene que ver con el discurso que León dio durante el concierto. El hecho que lo llevó a tener el altercado fue por sus razones personales del músico, dijo Erendira Rivera Cano, gerente de prensa de Ocesa. Precisó que el cantante Riggio Montano no pasó la noche arrestado como se había dicho. Él está bien, pasó la noche en su casa y no tuvo nada grave. El resto de los integrantes están ajenos a este hecho. La reggae publicó en su Twitter, me acaban de arrestar y violentar unos neandertales, no me dan miedo, que se vayan a la PIM, me pueden matar, pero eso no me va a parar. País de mierda en el que vivimos. Más tarde escribió lo que pasó ayer con la poli, no tiene nada que ver con lo que dije en el Foro Sol, absolutamente nada. Una de las versiones dice que León fue a una cafetería y ya no le quisieron vender, por lo que se hizo de palabras con los empleados y fue cuando llegó la policía para arrestarlo. No es la primera vez que la reggae es detenido por la policía. En el 2010 fue remitido al Torito por dar positivo en el alcoholímetro en la colonia Condesa. Gracias por ver el video.